os venía avisando desde hace bastante tiempo by factory va a arrancar un nuevo modo carrera así y hoy ha llegado porque amigos me dispongo aquí a grabar para dejar algo claro y es que davidinho está en el canal está el modo carrera con el madrid está el modo carrera rival que bueno lo subimos una vez a la semana pero entonces yo me quedo pensando y digo es que hace falta hacer un nuevo modo carrera tengo ganas de hacer un nuevo modo carrera y claro toda día by factory con qué equipo vamos a arrancar ahora este modo carrera quién va a ser el entrenador cómo va a ser este nuevo modo carrera realista porque si esto va a ser un modo carrera un poquito diferente al que tuvimos con el real madrid un poquito diferente al que tuvimos con ese boy united bueno amigos antes de nada me gustaría que pausar a servir ahora mismo vale que lo pausaras y que si eres nuevo y te gusta el contenido pues no olvides subirte al barco para no perderte esta serie y todas las que tenemos en el canal os voy a dejar en parte vale que me digáis vosotros vuestras opiniones sobre con qué equipo debo empezar este nuevo modo carrera realista no voy a decir la norma soy simplemente hoy quiero que me deis vuestro punto de vista con qué equipo te gustaría ver a by factory entrenando vamos a ver lo que opináis vosotros pero claro esto no va a ser en la liga que vosotros queráis ya sabéis la liga española no la voy a más que nada porque vengo de el madrid y porque nos quedan tres episodios en ese modo carrera con el madrid que tenemos por todo lo alto y que tendremos próximamente y también porque tenemos ese modo carrera raivas con la unión deportiva almanza en la liga española entonces la liga española ya está tan quemada que no la voy a hacer en otro modo carrera así que es cierto que me gustaría la real en sevilla el valencia athletic pero estos equipos los dejo para el modo carrera presidente que es que los podremos coger bueno que son en directo hoy pues tengo dudas amigos tengo dudas y por eso hago este vídeo porque no sé qué hacer no sé si irme a francia no sé si irme a inglaterra en francia bueno tenemos opciones la opción del mónaco me gusta la opción del lyon también y sobre todo la opción del league lógicamente el parís and germen no es un equipo para coger sí que es cierto que puedes hacer la gracia y puedes hacerlo en una temporada express pero no aquí y bueno francia no es que me llame mucho la atención las cosas como son sí que es cierto que no entra en mis planes del todo pero el lyon es un equipo que me gustaría y también el libro lyon y lille son dos equipos que entran en mis planes aquí entra otra liga que nunca hemos cogido es esta es la liga italiana que nunca hemos visto hay factor de aquí qué pasa que claro me tira un poquito para atrás el tema de no tener la licencia si italia a mí me gusta vale me gusta pero en un modo carrera realista como éste con diferentes normas que veréis próximamente pues a mí me tira un poco para atrás entonces italia en el interno estaría mal bueno remodelar al inter en lápoles bueno tiene bastante dinero y ahora encima tiene la licencia la juve no porque no tiene licencia y la roma pues un poquito lo mismo a ver si hay alguien que quiere ver a bay factory en italia quiero que se manifieste en comentarios hoy la verdad quiero que os expreséis como si dejáis 800.000 comentarios os voy a leer absolutamente a todos pasamos a países bajos una liga que jamás he tocado en modo carrera porque no es muy competitiva así que es cierto que si coges al ayax el objetivo gana la champions o si coges al psv el objetivo es destronar al ajax a ver no lo veo factible vale alemania sí que es una liga que me encaja más vale me encaja más alemania porque tenemos equipos bueno pues que pueden entrar más en mis planes como puede ser el volucia no vale volucia no no porque ya estuvo davidinho y no lo quiero tenemos alerta de berlín al bayern leverkusen que tiene también un buen presupuesto la verdad el tema del presupuesto no voy a poner de ninguna norma o sea quiero que hoy me digáis en comentarios que preferís vale un equipo que diga pues oye creo que puede estar guapísimo porque bueno yo tengo alguna idea pero también me gusta escucharos a vosotros y a ver lo que pensáis vosotros por eso el tema de presupuesto no voy a poner un bareno o sea puedo entrenar un equipo que tenga 10 millones y se encuentra uno que tenga 60 eso sí entonces el borruchia monteclada pues es un equipo que nunca ha dado el salto me gustaría también leipzig lo tuvimos así que no voy a repetir con el leipzig ya tuvimos ese modo carrera épico en el canal que lo tenéis del año pasado y a la compañía y tampoco está nada mal como veis lo bonito de esto que están casi todos los campos licenciados y alemania así que entra mis planes así que alemania es una gran opción bueno amigos de aumento alemania italia entra en mis opciones españa lo descarto porque ya hemos hecho muchos modos carrera y en brasil y argentina no descarto algún día hacer algo con los con los equipos latinoamericanos algo en directo vale así que me lo guardo para eso y llegamos a donde sí a donde todos estamos esperando porque va y factor y este año no se ha mostrado en inglaterra así que es cierto que tuvimos ese modo carrera con el ball united pero en la premier no hemos visto a y factor lo que pasa en la premier que hay muchos equipos que no entrenado como por ejemplo el arsenal que no estaría mal el astómbila que ahora mismo está en un momento dulce y empezar algo con el astómbila yo lo tengo en mis en mis planes yo no sé a ver yo no voy a decir nada simplemente quiero que me lleguéis en comentarios vale pero el astómbila ha fichado a kou tiene cositas interesantes y sería un reto mayúsculo en villapark 40 millones el astómbila y tenemos al renfort brighton que también está interesante barley el chelsea ya lo tuvimos el año pasado entonces no lo voy a coger este año crystal palas y bueno no está mal la verdad no es que me llame mucho la atención pero no está mal tenemos al everton que no está pasando por su mejor momento en good east of park tenemos a ley united que lo tuvimos el año pasado y por eso este año tampoco lo vamos a tener que tuvimos esa serie con el list y la verdad que no nos fue nada bien o sea el list está un poquito cancelado en nuestro canal hay que ser sinceros el list no está no está leicester que nunca lo he tenido y bueno hace tiempo que no no hacemos algo bonito con el lecester también entre mis planes tenemos al liverpool que a ver no creo que nadie quiera ver a big factory en el liver el city que no lo voy a coger porque porque ya lo tuvimos anteriormente creo que hace dos años en fifa 20 si no recuerdo mal el united también lo tuvimos el año pasado así que no lo voy a coger por eso tengo ganas de la premier por el año pasado hice muchos modos carrera en la premier y este año no he hecho ninguno tenemos al newcastle que es un equipo muy jugoso el gran newcastle el gran newcastle que tiene ahí en la en el punto de mira pues yo que sea jugadores como de nazar como caret como un plan de embele en fin ha fichado a tripier van a público carlos ojo el todopoderoso millonario newcastle no will city que bueno también tiene un presupuesto más bajo pero no estaría mal que oye no es mal equipo no es mal equipo y nunca ha tenido esa opción de pelear por ahí arriba tenemos al total en que hoy porque el tottenham creo que nunca lo he tenido en el canal con un presupuesto también bastante alto el word ford el west cam el waltz y hay sacado amigos así que como veis equipos bueno que he tenido no voy a coger vale ahora la cuestión es cuál coger by factory te puedo decir algún equipo de la segunda inglesa puedes decirme alguna opción si la veo factible pues quizás la hagamos estado mirando el fula no está nada mal pero sí que es cierto que ya empezamos ese modo carrera con el boy united al empezar el fifa 22 y empezamos en segunda división entonces me gustaría uno desde la premia pero bueno si me dejáis alguna opción aquí pues oye no no la voy a leer igualmente vale la voy a leer y la voy a evaluar estos próximos días así que lo dicho amigos me gustaría que hoy reventar hay más que nunca los comentarios tres ligas inglaterra francia o alemania italia al aparto porque no diga licencia y creo que no sería noche no me apetece sinceramente en italia ya a ver si más adelante se puede hacer algo a mi españa lo hemos repetido mucho así que yo tengo ganitas de inglaterra no sé por qué pero tengo muchas ganas de inglaterra y además de que va a ser un modo carrera realista un modo carrera con sus diferentes normas un modo carrera que creo que os va a llamar mucho la atención vale o sea las normas la veréis próximamente cuando escoja el equipo porque si no no puedo escoger las diferentes normas y by factory cuando primer episodio de esta nueva serie pues amigos hoy quiero escucharlos en comentarios absolutamente a todos a todos y nada en los próximos días lanzamos el primer episodio y vemos cuál es el equipo elegido ya digo me gusta leeros me gusta saber vuestra opinión sobre esto que viene un gran modo carrera de verdad os lo aseguro un gran modo carrera veremos donde si en inglaterra en francia o en alemania por cierto amigos me gustaría repasar con vosotros las series que hemos tenido aquí en el canal vale y porque el motivo de que no voy a repetir equipo en este caso bueno como veis el año pasado tuvimos ese modo carrera con el manchester united tuvimos el modo carrera con el málaga tuvimos el modo carrera rivales con el chelsea tuvimos el modo carrera jugador perfecto el modo carrera con el mirán también lo tuvimos el año pasado o sea tocamos diferentes ligas pero como veis tocamos bastante inglaterra estuvimos al united tuvimos rivales y tuvimos league united que lo tengo que encontrar aquí está de united en fifa 21 así que estos son los equipos que tuvimos el año pasado además del madrid que lo hemos tenido estos años hemos tenido al albacete también en fifa 20 tuvimos al hamburgo también en fifa 20 que lo recuerdo perfectamente bisel kobe también en fifa 19 tuvimos bueno hemos tenido diferentes equipos en modo carrera como por ejemplo aquí el betis una serie cortita del madrid que ha estado siempre presente que es un repaso a los equipos que hemos tenido este año también el board nada más empezar el año y bueno llevamos solamente estas series de modo carrera este año board real madrid a mi niño que no lo cuento modo carrera rivales y ya está así que es el momento de arrancar una nueva era hoy os leo a todos en comentarios y amigos se viene el chico tío